es muy buena chicos y chicas bienvenidos al canal fijaros fijaros qué pantallita más guapa que tenemos miren con los cohetes artificiales con la explosión los duendecitos la actualización del muñequito ese ese de invierno de navidad bueno muy guapo muy guapo muy guapo bueno esto viene debido a que es un año lunar nuevo el año lunar nuevo está enfocado hacia el animal hacia el cerdo entonces bueno cada año lunar supercel nos trae unos cambios visuales para que veamos diversidad de muñequitos y cosas de esas entonces bueno no lo vamos a llamar una actualización porque la verdad que en vez de una actualización es una mini actualización ya que no trae grandes cambios no trae grandes cambios porque no nos trae ninguna tropa a lo mejor temporal especial a lo mejor de algún cerdo bonito o lo que sea alguna cosa una poquita cosa más entonces bueno lo que más bien nos trae por ejemplo ahora mismo es lo vamos a ver ahora en la aldea normal nos trae la choza de constructores la choza de constructores que ahora en vez de ser con el tejado negro como era antes pues es el tejado así rojito y la han puesto ahí en el frente como si fueran un unas letritas orientales que la verdad que bueno el cambio la verdad que está agradecido pero yo echo de menos algo más algún detallito más el año pasado por ejemplo si se acuerdan pusieron unos árboles que en vez de hojas tenían monedas y pusieron también unos cohetes artificiales los cuales dábamos y te daba 75.000 de lisín o 75.000 de oro pero bueno era salían más cosas aquí nada más han puesto el cambio de las socitas de constructores y luego en la aldea nocturna pues aquí si nos han puesto un obstáculo un obstáculo que es este el farolillo farol brillante le vamos a dar y me parece que da 75.000 de lisín efectivamente 75.000 de lisín pues bueno era la verdad que estos son los dos los dos únicos cambios que ha habido el farolillo de la nocturna y el h constructor es el aldea normal pero la pantalla de carga la verdad que está muy 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 guapa muy muy guapa entonces lo que vamos a hacer os explico para los que no lo hayan dado no es que a ti no te llegue a la actualización porque cuando eso que son actualizaciones de estas que cuando entras en el juego te obliga a actualizar si no no puedes seguir jugando esta lo cual no es así esta es opcional porque como son sólo cambios visuales que no influyen en el juego en el juego en si tienes que ir a la play store el que se lo quiera descargar se va a la play store va a class of clan y te dará la opción de descargar me parece que son ocho megas y medio bueno te lo descargas la actualizas y supongo yo que esté por un tiempo estará por unos días y bueno pues pues con tal de cambiar pues hará más o menos así por lo menos cambiamos un poquito o sea que entonces bueno pues eso es lo que tenemos este vídeo va a ser pequeñito porque la actualización tampoco requiere más explicaciones porque es que no hay otra cosa entonces bueno ya que va a ser pequeñito pues vamos a aprovechar para hacer uno de los ataques que tenemos para farmear y vamos a ver actualícenlo porque va a durar cuatro o cinco días y después ya no la puede hacer y por lo menos ven otra pantalla está muy bien Supercell se le ocurra bastante y bueno el tema de los farolillos y el tema de eso pues también muy bien vamos allá vamos con esta vamos a tirar la reina y que ya aguantan las sanadoras pero es que nos van a pegar mucho porque ahora tenemos el cañón pegándonos a ver si quitamos el cañón vamos a tener que usar la habilidad de la reina porque si no nos la van a matar la vamos a usar que tire la torre de arqueras y se vaya recuperando de vida y ahora por aquí para ir entreteniendo vamos a tirar los gigantes los estamos haciendo unos crack de este ejército gigantes magos y tal tanto usarlo al final así es como se aprende de todos modos se aprende con los ejércitos a base de usarlo y usarlo y usarlo y usarlo y usarlos vamos a tirar aquí una curación hemos tirado el rey, la reina por donde nos anda, a la reina se nos va a juntar ahí los gigantes se han puesto con el muro ese vamos a ver hasta donde llegamos vamos a tener que tirar otra curación porque los gigantes están recibiendo mucho daño el rey vamos a estar preparados ah no, están curando a las sanadoras al rey también lo que vamos a hacer y vamos a tirar es el salto pero como hay muchos edificios de defensa si lo tiramos a lo mejor no salta nadie y nos lo deja por ahí vendidos vamos a ayudarle con los magos para que el rey no se salga porque se nos va a salir, estoy viendo que se nos va a salir estos hay que guiarlos como un rebaño de ovejas porque se va todo menos a donde tiene que ir ahora menos mal que hemos limpiado y entrará dentro de nuevo otra vez vamos a seguir por ahí la reina, bueno vale, se va con dos sanadoras entonces vamos bien el rey va lleno de vida, aguantará más vamos a tirar el veneno al rey de ellos para que golpe menos y reciba más daño muy bien muy bien fíjense, el año lunar del cerdo estos chinos, estos orientales así son vamos allá, vamos allá vamos a llegar justitos porque los gigantes la verdad que han desaparecido muy rápido vamos a tirar la habilidad del rey para que sacan los barbaritos y vamos a tirar ahí el salto a ver si quiere entrar el gigante no tenemos habilidad de la reina quedan 20 segundos no vamos a sacar el 100% pero bueno vamos a ver si podemos conseguir los 100.000 delixir esos que tiene esa mina si vamos a cogerlos bueno, pues vamos a hacer el 100% al final va a dar tiempo, sí se ha hecho citas nuevas ay, 100% bueno, pues no detengo más este vídeo ya que se suponía que el vídeo era nada más que para la actualización pero como lo he visto muy corto digo, bueno, vamos a aprovechar para hacer un ataque unos bonus estrellas de 500.000 y estamos preparados para cuando termine el siguiente constructor ponerla a seguir construyendo pues nada chicos, pues lo dicho aprovechen esa actualización métanse en la Play Store actualícenlo disfruten de los cambios visuales que ha hecho Supercell gracias al año del cerdo como hemos dicho y bueno, pues a seguir disfrutando del juego no olviden de dar un like si les gusta suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!